Siete sentencias de muerte Y vino el hijo de Belú y a calmar tu sufrimiento Intercediendo por ti te condenaron y arde en cierro Y deambulaste en soledad y en la cárcel del desierto Solo yo quiero ver tu cuerpo al amanecer Cielo de cristal con el brillo de neta Solo yo quiero ver tu alma de bronce Solo yo quiero ver tu alma de bronce Cielo de cristal con el brillo de neta Solo yo quiero ver tu alma de bronce Tú la reclamaste a vos Cuando llegaste al mar negro Quisiste volar tan alto que llegaste hasta el infierno Ella se murió de pena y encerrada en su universo Y tú sembraste en tu camino tan solo odio y tormento Cielo de cristal con el brillo de neta 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 ¡Suscríbete al canal!